Los internautas condenan a los perpetradores después de que se encontraran varias marcas de bala en la señal de tráfico en la provincia de Chomburi. El 19 de junio de 19, del caso de una publicación de un usuario de TikTok imágenes de señales de tráfico y señales de prohibido estacionar más de 10 marcos fueron baleados a lo largo del camino en Zapanmairoad. Junto con el mensaje, práctica de tiro al blanco. Puente nuevo, Chomburi. Los primeros viajaron para inspeccionar el área del nuevo puente, municipio, subdistrito de Bansai, distrito de Muan, provincia de Chomburi. Encontró que hay señales de tráfico y no hay señales de estacionamiento. Número esponjoso de docenas de etiquetas desde el círculo de vela hasta llegar a la entrada del municipio del subdistrito de Bansai Los. Aldeanos criticaron que los perpetradores no tenían miedo de la ley. ¿Por qué cada etiqueta tiene varias viñetas? De preguntarle a un aldeano que Yogin en esta zona dice que es normal tanto por la mañana como por la tarde habrá gente saliendo a correr todos los días. Disparar un arma a un cartel como este es muy peligroso. Y no se debe disparar en un lugar como este porque la señal no es un blanco. De prácticas de tiro. Recientemente, los periodistas preguntaron a través de coronel de policía Nitat Gaen Pradub, superintendente de la comisaría de policía de Muan Chomburi, que ahora va a funcionar el entrenamiento en el Instituto de Investigación indicó que el equipo de investigación había sido enviado a verificar y encontró que los rastros de balas disparadas contra la etiqueta eran viejas marcas de balas que han estado disparando al cartel durante muchos años. No es una bala nueva que acaba de ser disparada. Sin embargo, instó a los patrulleros a inspeccionar los puntos más vulnerables para prevenir incidentes.